Estamos desayunando en Bruselas. Hay que recordarnos todos los días dónde estamos porque se nos va la pinza. Y ahora nos vamos a hacer otro free tour. Luego igual vamos al salón del Comi, al museo del Comi, no sé lo que me da igual. Estamos ante la mejor estatua de la historia. Hemos venido ahora a la Delirium, que es la cervecería más famosa de Bruselas. Dicen que tienen como unas 3.000 cervezas. Yo no las voy a comprobar, no me las voy a beber todas. No. Pues nada, iba andando yo tranquilamente por Bruselas y... Muy importante, chicos, muy importante. Esta noche estoy en el programa de Tito Sin Filtro. En directo, ¿eh? Os lo juro que no he grabado. Voy a España con el programa. Que no os lo perdáis, que va a estar muy bien. Aquí os dejo tu... Bueno, iba a decir que ya estamos en el aeropuerto, pero no. Estamos en la estación de trenes. Pero hemos pasado un control como si esto fuera un aeropuerto igual. O sea, de Francia a Ancelana, nada. Pero a Inglaterra, te cagas con los controles, siempre igual. A ver, Kat, ¿cuál de las dos era la hermana bailarina? ¿Eras tú? Pues yo, no se ve. Lo está haciendo genial, lo está haciendo genial, sí, sí. La guapa quiere ser mi amiga. ¡Oh, Dios mío, es bonísima! Mira qué culito, mira qué culito, mira qué culito. ¡Oh, Dios mío, son muchas! Ahora me atacan todas las ardillas y muero. ¡Fuera, tío! Ya estamos en Londres, ya he visto una ardilla. Ya soy feliz, ya me puedo ir para mi casa. Aquí, este era el objetivo del interrail, ver una ardilla. Y desayunar. Por favor, admiremos el arte de esta estatuas, que él está muy romántico y ella está en plan de pasos de tu cara, me están escribiendo en WhatsApp, venga. ¡Playa! ¡Cuál, niña pequeña! ¡La cagaste! ¡No se fía de Abby! ¡No se fía de Abby, ahora! ¡No se fía de Abby, ahora, ahora, ahora! ¡No se me iba a moler! ¡Oh! Es que creo que me iba a moler porque estaba en un pie. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hemos venido a ver qué más a Oroos! ¿Qué tal? ¡Delverda! ¿Está nerviosa? ¡Sí! porque es un fotocor, creemos, y va a pasar gente que conozca el fijo. Pues ya estamos sentadas, hemos visto a Draco Malfoy, o sea, Tom y algo, no sé el apellido, Tom Ferton, lo hemos visto dos veces, una muy lejos y otra muy muy cerca, pero no nos vamos a dar tiempo de hacerle fotoginámicas, me habrá más mono que todas las cosas. Ok, right, Santa sat the egg day and night, until the time came when he knew... When is my last bit? I don't know what it is. Ok, when will you know what it is? Then that's the name of the song.